Te oía crítico de que Lozoya tenga brazalete electrónico y goce de estas, entre comillas, estos privilegios. ¿Te refieres también al caso de Rosario Robles, que lleva un año en la cárcel? ¿O a qué te refieres con esto que criticas de los privilegios a estos personajes, José Reveles? Bueno, en este caso, lo de Lozoya se veía venir. Desde antes de que llegara, o el día que iba a llegar a México, yo dije, este señor no será fotografiado detrás de las rejas. ¿Cómo ocurrió con el divino Rodríguez hace muchos años? ¿Cómo ocurrió con otros personajes que han sido extraditados, pero que son gente de poder y que logran arreglos con la autoridad para no ser exhibidos, vamos a decir, porque una foto detrás de las rejas dice más que cientos de documentos, ¿no? Como este video que tal vez a nivel jurídico en un proceso no tenga tanta validez como otra serie de pruebas, pero sí ante la sociedad evidencia un modus operandi de algunos personajes, algunos personajes, algunos personajes de las clases políticas, que creo que no se salva ningún grupo político de tener algunos de estos personajes que son evidentemente corruptos frente a la opinión pública. Más allá, repito, de si eso es prueba o no prueba en un proceso jurídico. Dos cosas...